Pai Pano Pai Pano Pai Pano Pérasan tósa calocairia, tíis díctes se psaquná sta astérgia Kronia periména pós t'ártes, t'íxera pós mu th'arcosun xaná Pérasan tósa calocairia, tíis díctes se psaquná sta astérgia Έτσι se ígha s tó mía ló mú, se xerro, su léo, se xerro ca lá Se xerro ca lá K'o mós, dên μποír ná se allen Étσι, égho se ígha fánταstí En los sueños me llegó el fútbol cada día Y pero le digo, antes de conocerse, ¿qué ha dicho? Pérasan tantas magras, las noches se psaquen hasta las estrellas Hace años, ¿verdad? 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 Pérasan tantas magras, las noches se psaquen hasta las estrellas Así se he hecho, ¿verdad? 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 ¡Gracias por ver el video!